Preséntate, por favor. Soy Juan Manuel Sánchez Cordillo, miembro del Sindicato de Breves del Campo, parlamentario andaluz. ¿Qué es para ti lo mejor de Izquierda Unida? Que esté a la izquierda, que sea anticapitalista, que sea subvertidora de orden establecido y que conecte con la calle. ¿Y qué es lo peor de Izquierda Unida? Su burocracia, sus pactos continuados globales con el PSOE, porque el PSOE es el capitalismo. Y, por supuesto, sus peleas internas. ¿Qué esperas de esta Asamblea? Espero que nos demos una tregua y si podamos convivir la izquierda revolucionaria desde la izquierda más moderada o socialdemócrata. Y espero también que haya una refundación a medio plazo, clara, de Izquierda Unida, para ser la izquierda que está esperando la sociedad. Di lo que quieras a los internautas. Bueno, que creo que la utopía es necesaria, que creo que hace falta que ahora intervenga el Estado y la economía, que hay que nacionalizar la banca, que la tierra tiene que ser de quien la trabaja y que la utopía es necesaria, como el pan del agua, como lo que necesitamos cada día. Gracias.